No me llames, no me busques, no me escribas Hoy que ya no estás, pude descifrar Tú eras la mentira, yo era tu verdad Me arriesgué a buscar, me dolió encontrar Que todas las fichas te sabías jugar Qué tristeza aceptar, que te entregue sin pensar Mis días, mi cuerpo y mis manías Y me duele enfrentar, que pensarán los demás La herida que muestro cada día No me llames, no me busques, no me escribas No quiero entregarme a tus besos Los encantos, tus caricias No quiero entregarme, no Voy a eliminar, rastroquímica Razones que visitan, haciéndome dudar Qué tristeza aceptar, que te entregue sin pensar Mis días, mi cuerpo y mis manías Y me duele enfrentar, que pensarán los demás La herida que muestro cada día No me llames, no me busques, no me escribas No quiero entregarme a tus besos Tus desencantos, tus caricias No quiero entregarme a tu dolor, tu malicia No, esa mirada es ficticia No, a la pasión y guarida y tu calor No, 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 no No me llames, no me busques, no me escribas No quiero entregarme a tus besos No quiero entregarme a tus besos No quiero mirarte, me temo encontrarte No puedo ocultártelo Sabes descifrarme, barreras, cruzarte Seduces, pierdo el dolor No me llames, no me busques, no me escribas No quiero entregarme a tus besos No quiero entregarme a tus besos Todos desencantos, tus caricias No quiero entregarme a tu dolor, tu malicia Esa mirada es ficticia A la pasión y guarida y tu calor No, 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 no No me busques, no me escribas No quiero entregarme a tus besos No quiero entregarme a tu dolor